Creo que no tengo palabras para describirlo, no lo sé, tal vez bueno, genial, o simplemente Gohan como el protagonista de Dragon Ball Super Super Hero. Un evento que nos acaba de traer algo muy sorprendente, y muy esperado por muchos, específicamente si nos referimos al hijo de Goku. Pero bueno, vayamos por partes, pues este evento de Dragon Ball en la Young Festa nos reveló mucha información bastante interesante, tanto para la película y sus personajes, como para el manga y entre líneas algo acerca del futuro de la franquicia. Un evento que levantaba muchas expectativas, y que comenzaría como no con la llegada de los principales invitados a este evento, que serían Masako Nosawa, la voz de Goku, y Toshio Furukawa, la voz de Picoro. Además de las nuevas incorporaciones para esta cinta, como lo serían las voces de Gama 1, que sería interpretado por Hiroshi Kamiya, y Gama 2 a quien le prestaría la voz Mamoru Miyano, dos personajes que muy pronto se nos revelaría, se tratarían de dos androides creados por la patrulla roja, más específicamente por un personaje llamado Dr. Edo. ¿Con qué intención? Aún no sabemos con certeza, pero a palabras de los Seiyus, parecería que estos estarían engañando a los androides, tal vez implantando en su programación algo para tener como objetivos a Goku y compañía, pero manteniéndoles ese estatus de ser superhéroes por alguna razón, utilizándolos para, digo, los clásicos planes de las organizaciones malvadas. Continuando con este evento, todos comenzarían a hablar de la película, sobre cómo la patrulla roja había sobrevivido después de muchos años, y cómo es que esta película era una mezcla muy buena entre acción y drama. Para finalmente mostrarnos un mensaje muy interesante de Akira Toriyama sobre esta película, en el cual solamente mencionaba que todo lo que veríamos había sido una idea original suya, tanto el guión como personajes y mucho más, e incluso mencionaba que la animación de esta película lo había dejado sorprendido, culminando con que estaría muy ansioso porque llegara. También se nos mostrarían diferentes artículos de los personajes, pero que a fin de cuentas solamente nos mencionarían su situación actual para esta película, algo que finalmente nos encaminaría al momento que habíamos estado esperando desde el comienzo. Y es que, tras una larga espera desde que había salido el primer, o mejor dicho, segundo tráiler de la nueva película de la franquicia de Dragon Ball en la Comic Con de Nueva York, finalmente ahora con este evento especial que se dio pie en la John Festa 2022, tenemos ante nosotros el tercer tráiler de la película de Super Hero, en el cual finalmente podemos ver algo más sobre esta cinta, como algo sobre las motivaciones de los villanos para esta película, entre muchas comillas, y por supuesto lo que más resalta de este tráiler, y del panel de Dragon Ball en sí. El regreso de Gohan una vez más al protagonismo, esta vez en Dragon Ball Super. Y es que si bien ya lo habíamos tenido en lo que fueron la saga del torneo de poder y la de Moro, ahora el hijo de Goku no solamente serviría como un personaje secundario, como ya había tenido ese rol durante la mayoría de Dragon Ball Super, hasta cayendo directamente en el rol de personaje terciario por momentos. Ahora en esta película Dragon Ball Super Super Hero, Gohan finalmente tendría una vez más un momento de gloria, por lo que se nos deja ver no solamente en este tráiler, sino en toda la información que se reveló en este evento, nos hace pensar que este personaje cargaría con una buena parte de la trama, y digo hasta los ahí presentes mencionan que parecería algo llamativo que Gohan y Piccolo estuvieran en el centro del póster promocional de la película. Masako Nozawa incluso mencionaría que estaba emocionada porque Gohan regresaría a los combates, y no sería para menos, pues esta película nos mostraría como podemos ver en el tráiler un choque entre superhéroes, como lo serían Gohan y los androides Gamma de la Patrulla Roja, como podemos ver en el tráiler donde se enfrenta a ambos, muy probablemente después de que Piccolo se enfrentara a Gamma 2, como podemos ver también en el tráiler, incluso llevando a tal punto a Gohan a liberar no solamente el Super Saiyajin, sino inclusive el llamado estado definitivo, que no vemos en este tráiler pero sí podemos ver en una figura promocional de esta película, tal vez siendo para enfrentarse a los androides Gamma o para un villano aún no revelado, y es que digo hay muchas teorías sobre el regreso de Cell, aunque esto lo veo algo imposible, pero aún así siendo esta una amenaza a la cual Gohan tendría que enfrentarse, y hacerse cargo por su propia cuenta, y es que como podemos ver en el mismo tráiler y también en las descripciones de los personajes que nos darían en este evento, tanto Goku como Vegeta se encontrarían fuera de la tierra, específicamente estarían en el planeta de Bills entrenando, como ya lo habíamos pensado desde el tráiler anterior, y que lograríamos ver en este también, e inclusive si lo pensamos detenidamente, como ya lo habíamos visto en un pequeño frame estarían entrenando junto con Broly, el cual no se ha revelado de manera oficial pero sabemos que aparecerá en esta película, y aunque no tendrá un papel muy importante o por lo menos eso creo, aparecerá sí o sí en esta película, y esto por supuesto siendo un motivo más para que Gohan y Picoro tomen el rol protagónico en esta película, en contra de una organización que se creía destruida desde hace muchos años por Goku, y que incluso nos podrían dar un motivo más grande, si es que la pequeña Pan termina estando involucrada en todo esto, tal vez siendo secuestrada por la patrulla roja, tal vez incluso al detectar que tiene un potencial muy grande. Además de que esta película podría traernos algo bastante interesante, pues si nos ponemos a pensar por lo que se nos deja ver también en un artículo del personaje de Pan, esta película estaría situada uno o dos años antes del final original de Dragon Ball Z, pues se nos menciona que Pan tendría tres años en esta película, dos años menos de como la vimos en el final original, algo que me hace pensar si es que podríamos ver en el final de esta película, una readaptación de ese final original, pero esta vez con el canon actual de la franquicia, pudiendo ver a Goku con su doggy de maestro, tal vez como ya lo había mencionado incluso ver a Broly en la tierra para participar en el vigésimo octavo torneo de artes marciales, y que incluso nos abriría paso para la continuación oficial de la historia original de Akira Toriyama, y que ahora que lo pienso más detenidamente, esta película me está generando mucho más hype de lo que imaginaba. Sin duda un evento y un trailer repleto de información muy emocionante para esta película, aunque dejando algo que desear con esta animación en CGI, pero bueno, nos podemos acostumbrar, y pensando especialmente sobre ese final de la película, que ya tocaremos en otro video y que está muy relacionado al final de la saga de Granola, y el futuro arco del manga de Dragon Ball Super para el próximo año que también se confirmó en este evento. En fin, una película de la cual se puede esperar mucho, especialmente por lo evidente, el simple hecho de volver a ver a Gohan una vez más con el protagonismo, esta vez en Dragon Ball Super. Solamente tendremos que esperar para el próximo año, el día 22 de abril, por lo menos para Japón y esperemos no mucho después para todo el mundo, para poder ver esta increíble película, llamada Dragon Ball Super Super Hero. Y quien sabe, si se cumplió mi teoría sobre el estreno de la película para abril, ¿por qué no podría cumplirse la que está relacionada con el regreso del anime de Super dos meses después? Y es que digo, se vale soñar. Pero dime, ¿tú qué opinas sobre todos estos detalles sobre esta película? ¿Te gusta ver a Gohan con el protagonismo? Déjame tu comentario aquí abajo que yo con gusto te leo. Si te gustó este video me ayudarías mucho dejando un gran like y compartiéndolo para que más personas lo vean. Suscríbete al canal si no lo estás y activa la campanita para no perderte en ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Pero bueno, sin nada más que decir, un gran saludo para todos ustedes y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.